Esta es la finca municipal. Y aunque su apertura oficial todavía no tiene fecha, este viernes como celebración del Día del Agua, se permitió el ingreso de algunas personas a esta finca, aquí en Pérez Celedón. Ingresaron en burbujas sociales y con una inscripción previa. La idea de la municipalidad es celebrar el Día del Agua, que fue el lunes pasado, el 22 de marzo. Y nosotros, por razones de trabajo y otras cositas, no pudiéramos ese día hasta hoy. Hoy ya, entonces, la finca municipal se abrió hoy al público, para recibir visitas, pero solamente en burbujas familiares, ¿verdad? Entonces, ahí viste el abuelo, el papá, la mamá, los chiquitos, así. Y poquito a poco, ¿verdad?, para evitar la contaminación. Entonces, la idea de nosotros es esa. Que ellos vengan, compartan con la naturaleza que está aquí, que eso es un pulmón realmente, como usted lo ha dicho, ¿verdad?, de nuestro cantón. Los encargados de ambiente ven como fundamental que los generaleños vivan la experiencia natural en este pulmón que está en nuestro cantón. Vean la quebrada que hay, qué tienen esas quebraditas, qué vida hay en las quebraditas, ¿verdad? Y también están elaborando pequeños trabajos o pequeñas pareditas con respecto al agua. Consejos para el agua, cuentos sobre el agua, adivinanzas, cosas que nos puedan servir nosotros como material para después divulgarlo, ¿verdad?, sobre las recomendaciones que dieron los mismos visitantes en esta finca en el día de hoy, en celebración del agua. La finca municipal es un pulmón del Valle del General.